¿No se os entiende? Los jueces que nos están escuchando seguramente se están carcajeando de la simplificación del imperio de la ley. No, se están carcajeando de otra cosa. De la violación del sistema legal en España. Una cosa es el imperio de la ley. Y otra cosa es el derecho de los ciudadanos a manifestarse. A mí, insisto, os parece muy bien porque son los vuestros los que hacen eso. No, son ciudadanos. No son ni de uno ni de vosotros. No han dicho que me hagan otro en plural. ¿Ciudadanos normales? No han dicho que me trates en plural. Un momento, Beni. Yo soy yo y mi opinión. O sea, que de nosotros nada. Que discrepan mi opinión. Pero el plural, nada. Yo no te llamo en plural. A ti no te llamo en plural. Bueno, por favor. No, pero analicéis a los demás, no la otra. Ya, Charo. Esto te ha surgido porque Elisa ha comentado que se trataba de silenciar la voz. Yo creo que decir que en España la opinión pública, la libertad de manifestación, de expresión, está silenciada, amordazada, me parece. Que se está intentando. No he dicho que esté. Ya, pero no, no. Yo voy más adelante. Sino que sería la voluntad del gobierno. Voy más adelante. Y digo, creo que eso está absolutamente garantizado y a mí me parece muy arriesgado hacer un escáner de las intenciones de cualquier gobierno. Yo no me imagino ni a este gobierno ni al anterior ni al que venga tratar de cercenar las libertades de los españoles. Bueno, vamos a ver. Pero yo creo que hay proyectos de ley que pueden ser debatibles, que se pueden modificar. Ahora, de ahí a pensar que cualquier proyecto de ley que se presenta es para tratar de amordazar la libertad de los españoles. ¿Quién no piensa eso? ¿Podemos ver el informe de los españoles? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Rafael Merino, me vais a perdonar porque Rafael se tiene que ir. Yo venía a los de la convención también, pero bueno. pero se tiene que ir. Ahora lo cuentas, Charo. Yo quería preguntarle. Yo le quería preguntar. Realmente, pues pregúntale, venga. Vamos a ver, sabiendo lo que era de sí la convención, que son todas más o menos iguales y yo no vi banderías dentro del este, vi un ambiente frío el primer día, emoción con las víctimas, dolor por las polémicas anteriores, pero vamos a ver, me parece que hay un problema que el PP tiene que resolver junto con el gobierno. Bueno, en mi opinión y como periodista que está todo el día buscando información, lo que noto es que hay una especie de bicefalia virtual. Por un lado va el partido, por otro lado va el gobierno, el partido se entera por la prensa del anteproyecto de la ley del aborto, María Dolores de Cospedal y el presidente comen juntos prácticamente todos los lunes y es muy fácil hablar con ustedes, con los que mandan y que te digan no lo sé. Esto es razonable. No, bueno, pero... O sea, ¿cómo es posible que no haya nadie del gobierno en la ejecutiva del PP para que el PP sepa exactamente de qué va la guerra? A mí me parece que hay una disfunción bárbara y que está haciendo mucho daño al partido. Por el puesto donde yo estoy... Y de eso no han hablado para nada ustedes. Te puedo decir que conozco bien los temas y yo te puedo asegurar que hay una relación muy fluida entre partido y gobierno y entre grupos parlamentarios y gobierno y partido. Eso te lo digo yo. Cuestión distinta. No será por las explicaciones que le daría Cañetes o el ministro de Hacienda. No es que todo el mundo sepa todo lo que tiene que saber pero los que los tienen que saber y los que tienen que hablar y los que tienen que comunicar yo te aseguro que por donde estoy que conozco bien cómo se está moviendo todo esa comunicación existe y afluida. Yo quería preguntarle porque a mí realmente sinceramente usted me corregirá señor Merino pero creo que van a volver las protestas estaba hablando Carlos antes de Alcorcón luego vamos a ver las imágenes pero ya lo hemos visto ustedes se reúnen en Valladolid y miren la que montan y sin embargo estaba yo buscando el acto de la conferencia política del Partido Socialista hace muy poquitos días no vimos ningún ningún tipo de intento de agresión no tuvo que reprimir la policía a nadie porque nadie quiso atacar la sede del Partido Popal la sede donde estaban reunidos los socialistas quiero decir usted cree que esto que hemos visto desgraciadamente de nuevo este fin de semana ante una reunión de los populares como va a haber elecciones seguramente irá a más o cree que esto ha sido una cosa puntual y que no les va a volver a pasar no, no el calienta la calle hay mucho interesado en calentar la calle hay mucho interesado en calentar la calle para luego entrar en discurso para luego entrar en discurso de que ustedes son unos represivos y lo que pretenden es callar a la gente hay mucho interés hay mucho interés y tú lo sabes perfectamente hay mucho interés en calentar la calle perdona al revés no es porque en el Partido Socialista no hay esto se reúnen con tranquilidad tú sabes lo que tú deberías de haber dicho que tú repudiabas la violencia en una manifestación no te lo he oído decir eso es una evidencia no, no, bueno pero es una evidencia hasta donde aprendes a la gente yo lo que hago es ver la realidad tú lo que has venido aquí a decir es que el PP quiere callar la calle yo lo que hago es ver la realidad el año pasado en Madrid no, no te dejo porque es que me estoy ok ahora sigues tú el año pasado en Madrid 3.600 manifestaciones 10 manifestaciones diarias y tú vienes aquí a decir que el gobierno del PP quiere callar la calle es que se matió perdona ese dato que ha dado Rafael Merido no, no si tú hablas todo lo que quieres pero ese dato es que es histórico nunca había pasado en democracia 3.419 en la secundaria más con violencia nunca había pasado jamás se matió el propio récord del año anterior pero es que es evidente es evidente que las las fuentes lo ha dicho siempre son del mismo lado ideológico pero siempre oye Elisa por favor déjame 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 por favor cállate dos segundos y luego ya me callo yo y hablas tú los que increpan están siempre de un lado y lo grave es que quienes queman las calles se les da la razón o sea lo grave es que después de lo que ocurrió en Gamonal se pararon las obras lo grave es que la acción de la intimidación consigue lo que se propone y mientras eso sea así seguirá habiendo cada vez más intimidación se seguirá increpando cada vez más y se seguirá ejerciendo cada vez más violencia porque la única manera de parar eso es plantarse firmemente e impedirlo como no se hace seguirá habiendo y seguirá habiendo cada vez más y será siempre del mismo lado porque siempre el mismo lado el que increpa has explicado la escasa violencia que ha habido en las decenas y centenares de manifestaciones datos del ministerio del interior parece que no los hayas leído 98% yo quiero añadir una cosa sin ganas de buscar controversia además de las urnas en una democracia también está la expresión de los ciudadanos por tanto separemos a los violentos condenemos a los violentos pero el resto de ciudadanos que en Gamonal por ejemplo vecinos del barrio se manifestaron tenían todo el derecho a hacerlo por tanto separemos los temas para los vecinos manifestaciones de víctimas de terrorismo por ejemplo he participado en manifestaciones por el derecho a la vida nunca he visto un acto de violencia nunca en ninguna de esas manifestaciones ni uno ni medio la violencia siempre se concentra en el mismo yo quiero preguntarle a Rafael Marino me vais a perdonar pero quiero preguntarle a Rafael Marino que vea algo de lo que decía Rubalcaba esta mañana porque ha advertido que lo peor está por llegar quiero que lo vea y que pero porque yo no sé yo no sé si su catastrofismo es el catastrofismo vamos a verlo vamos a verlo como lo ha dicho yo he dicho que hay gente para la cual lo peor está por llegar le voy a poner algunos ejemplos los becarios que han perdido este año su beca porque este curso cambiaron las reglas del juego a peor para ellos lo peor está por venir los trabajadores que van a ver cómo se baja su salario porque han cambiado las reglas del juego y los empresarios deciden unilateralmente bajarlos para ellos lo peor está por llegar en fin podría seguir las mujeres si finalmente sale la ley del aborto oiga para ellas lo peor está por llegar porque van a perder la libertad a lo mejor tienen derecho se recuperan derechos por ejemplo a nacer y a vivir que es un derecho previo a tener la libertad pero bueno le dejo a usted que responda el señor Rubalcaba yo creo que el catastrofismo de este señor le está sobrepasando ya lo peor lo peor lo peor que estaba por llegar era dejarse millones de parados y decir que estábamos en brotes verdes eso sí que era lo peor lo peor que pasó en este país eso es lo peor que pasa siendo el vicepresidente Rubalcaba está comprometiendo demasiado a su partido sin tener la seguridad que hoy voy a ser el candidato y claro estas cosas la gente se acuerda y bueno si ganara el PSOE realmente iba a haber dinero para becas se iba a modificar vamos a ver sí sí ojalá ojalá fuera posible pero yo me pregunto todo lo que está mal de repente va a estar bien y claro yo creo que Rubalcaba está pasándose un poco de la raya que creo que hace muy bien en criticar al gobierno porque su papel el que congeló las pensiones el que congeló las pensiones que se obligan los pensionistas que la gente luego va a tener derecho a recordárselo pero es lo que hacen todos prometen lo que luego no cumplen bueno mira lo que no cumplen los pensionistas